Ya estamos de regreso en la fil Guadalajara y staff, escuché que eres muy fan de Juan Villoro y ¿qué crees? Yo también, sabía que andaría por aquí, así que me di a la tarea de buscarlo hasta debajo de los libros y ¿qué crees? Lo encontré, ¡ja! Juan Villoro es el autor de libros como El Profesor Cipher y La Fabulosa Guitarra Eléctrica, El Libro Salvaje, La Gota Gorda, Cazadores de Croquetas y el más reciente, El Hamster del Presidente del Editorial SM. Hola Juan, ¿cómo estás? ¡Qué gusto! Muy bien, muy contento de estar contigo aquí, Memo. Ah, también qué gusto verte. Cuéntanos Juan, ¿te gustan las tortas ahogadas? Pues fíjate que la verdad, la verdad, la verdad, me chocan las tortas ahogadas, guácala, no me gusta nada, pido una disculpa a la gente que les gustan, pero no me gusta la comida mojada y además son demasiado picantes. Tienes razón, sí son muy picantes. Dime tres libros que le recomendarías a los niños. Yo a los niños les recomiendo La Peor Señora del Mundo, de Francisco Hinojosa, un libro extraordinario. Le recomiendo Familias Familiares, de Vivian Manzur, otro libro que me parece sensacional. Y por supuesto, Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll, que era matemático y escritor. ¿Con cuál de tus libros te has divertido más escribiendo? Este que escribí de El Hámster del Presidente me ha divertido mucho porque yo escribo de política en el periódico, pero este es un libro para demócratas de seis años que entienden que se puede jugar cuando uno va a elegir a los demás y que hay que elegir no solamente a un presidente, sino también a su equipo de trabajo y en este caso el equipo de trabajo es la mascota del presidente. Cuéntanos, ¿quién es Rui y quién es Genaro III? Genaro III es un hámster que trabaja para el presidente de la República para que no se duerma, le hace cosquillas en la coronilla, pero es un hámster también un poquito caprichoso y de no muy buen carácter. Entonces, el presidente con el que empieza la historia, la verdad, no está haciendo muy buen trabajo. Y el hámster es caprichoso y en consecuencia también lo es el presidente. Yo creo que es muy malo que uno nada más tome decisiones por capricho. Pero imagínate nada más, Memo, que se le ocurre a este presidente prohibir los dulces, porque a él no le gustan los dulces. Entonces, un país sin chocolate, un país sin peritas de anís, un país sin explosivos triquitraques, es un país muy aburrido. Y entonces él comete este error de prohibir eso y la gente protesta y hay que escoger otro presidente con otro hámster que sea mejor. ¿Cuál es tu parte favorita del libro? Es cuando están ellos precisamente discutiendo cuáles son los dulces que deben recuperar. Porque el presidente llega a prohibir las frutas también, el mango petacón, que es muy dulce, lo prohíbe. Prohíbe los conejitos de chocolate que son tan ricos, los helados de fresa, especialmente ese de fresa, porque es el color que menos le gusta o el sabor que menos le gusta. Entonces, esa es mi parte favorita, cuando se están prohibiendo los dulces y toda la gente protesta. Se organiza y dice, no podemos permitir que el gobierno abuse de nosotros, queremos dulces. Sí, dulces para todos, ¿no? Efectivamente, hay que tomar los dulces, pero sin exagerar. ¿Y cómo es el hámster de Juan Villoro? Mira, a mí me gustan mucho los hámsters porque son muy activos, todo el tiempo están girando en su rueda y llenan de energía. Y me gustaría tener un hámster así, hiperactivo, porque yo soy un poco hiperactivo. Muy bien. Pues mira, te quería comentar, tengo el inicio de un cuento que estoy escribiendo, inspirado en un pan dulce muy popular, y ahora con algunas variantes le llaman manteconcha. Se me ocurrió que sería muy enriquecedor construirlo junto con escritores tan renombrados como tú. Gracias. ¿Me ayudas? Claro que sí. ¿Te voy a contar la primera parte? Perfecto. Después, la que nos ayudó a escribir, Toño Malfica, y desde ahí retomas, ¿te parece? Magnífico. Muy bien. Gracias. Y la historia comienza así. Era hace una vez el príncipe Juan Peláez, un niño consentido quien recibió la noticia de un nuevo manjar en el reino, la manteconcha. Juan Peláez puso a los panaderos de la corona a recrear el sabroso panquecito. Lo intentaron y solo salían galliconchas, conchabizcochos y concha hojaldres. Juan decidió ir él mismo por esta apreciada gema de la panadería. Juan llamó a su escudero firmamento López y a su hermana la espada china, y juntos fueron a buscar la misteriosa, sabrosa y esponjosita manteconcha. Lo que Toño agrego dice, el malvado villano reventón de sueños convocó a su ejército y mandó formar barricadas en torno al castillo para impedir a los hermanos emprender esa aventura. Pero claro, él no contaba con qué. Tenemos que continuar esta historia. Dice así. El olor de la manteconcha llegaría hasta las narices de quienes la buscaban. Qué aroma tan estupendo y magníficamente azucarado, dijeron. La fragancia era tan rica y contundente que formó una nube en el cielo en forma de manteconcha. Así, los buscadores de delicias dulces supieron a dónde dirigirse, pero aún tenían que sortear el obstáculo impuesto por los villanos. ¡Qué maravilla, Juan! Va muy bien la historia. Ahí vamos, ¿verdad? Ahí vamos, Memo. ¿Cómo eliges las palabras que usas al escribir? Son las que me hacen cosquillas en la boca. Cuando una palabra es como burbujeante, así, entonces esa es la que yo escojo. ¿Qué les dirías a los niños que les gusta escribir? Yo digo que usen su imaginación y que se atrevan a escribir sus verdaderos sueños, lo que más les gusta. Y a la última, la última. ¿Qué piensas del Necaxa? Ah, yo que pensaba que íbamos a acabar con algo más alegre. He sufrido muchísimo en la vida. Yo también. Por el Necaxa. Pero bueno, ahí estamos. Yo creo que no puedes dejar de apoyar a tu equipo porque es el tuyo. Con la frente en alto, ¿verdad, Juan? Con la frente en alto, naturalmente. Arriba el Necaxa. Eso, arriba. Bueno, quédense con nosotros. Regresamos con más desde la Vigo de Alajara, aquí en Once Niños. ¡Ah! ¡Qué video tan divertido! ¡Oh, sí! Si te gustó, dale me gusta y pídele a un adulto que se suscriba a nuestro canal. ¡Ah! Y que le dé clic a la campanita para que cuando subamos un nuevo video estén enterados. Recuerda que este es el único canal oficial de Once Niños. Y si quieres ver más de Once Niños, entra en nuestra página de internet. Disfruta de tus videos favoritos las veces que quieras. ¡Sí! ¡Hay que ver otro video! ¡Ay, sí!